Hello, hello mis amores, siempre bien, bienvenido una vez más al canal Hello, hello mis amores Dile, hola, hola mis amores, ¿cómo es? Hola, hola mis amores Siempre bien, bienvenido una vez más al canal Por aquí es, creo como las 10, pero hace rato, 7 y media, estoy despierta Son las 10 y 51, van a ser casi las 11, por eso ya voy a calentarle puré a Luciana Voy a aprovechar y voy a almorzar, porque ayer me quedé con las ganas de comer Arroz con gris, pollo, no lo comí, ensaladita Venen a mi bebé, dile hola, dile hola, dile hola Hola familia, mi mamá estaba recogiendo unos pepinos, pero es una java muy grande, no me caben en frío Y estos tomates que ya guardé en una gaveta, pero estos los voy a dejar en esta bolsa Voy a compartir con mi prima, porque son muchos, entonces se van a echar a perder Entonces, ustedes saben, es muchísimo Nada, por aquí tengo para prepararme el almuercito Porque voy a almorzar antes de tiempo, después voy a ponerme a editar, voy a dormir a Luciana Hacer de todo un poco Ayer rellené chocolate, más chocolate por aquí, guardé cosas en la dispensa Arreglé en la parte de la sala, le puse a la mesa un mantel Puse azúcar, yo iba a decir záhar Azúcar ¿Qué más? Unas cucharitas que me habían regalado Entonces, no se pierdan los videos por aquí, por el otro canal Para que estén pendientes de los videos Nada, me están llamando El domingo que les estaba contando Que quiero hacerle una mini fiestecita a Luciana Que ella no entiende, pero bueno, de celebración Para nosotros, de tenerla, de medio añito de vida Pues bueno, nada Y entonces, nada, me ven arregladita ya Porque también tengo pensado salir a comprarle una que otra cosa a Luciana Que no tiene ropa para el invierno Buscándole, tengo que buscarle ropa para el invierno Entonces, más o menos lo que quiero hacer en el día de hoy Porque cocinar, no tengo que hacerlo Ayer estuve cocinando gris, pollo Entonces, me queda todo prácticamente Porque estuve cocinando bastante Y no estuve comiendo ni yo, ni Alejandro Simplemente por la mañana Que estuve sacando la canquenita del frío Que me la deja, me ponen en frío lo que deja Para que después lo bote Pero como, deja un poquito Entonces, ya frío la cantina y todo Y listo Por aquí también estuve sacando refresco Nada, me puse un jeans Un jeans Ando con mis zapaticos así calentitos Esta blusita Y ya después me pongo una chaqueta Una enguatada, algo así Me estuve maquillando un poquito también Me estuve echando el spray de último Y estuve sellándolo O sea, me usa el spray de fijador Y encima me estuve poniendo el polvo Y deja la piel súper bonita Parece que tienes un filtro Y no, no es que tengo filtro aquí Porque estoy grabando con la cámara Entonces, es un tip que les quiero dar Se maquillan con la base en crema normal Yo me hice mi contorno Mi rubor Después que terminé de hacerme lo que me iba a hacer sencillito Me hice, me eché mi spray Bastante spray Esperé a que secara Y encima me estuve echando polvo Y listo Sea mucho mejor que al revés Así que, tienen un tips Buen provecho Aquí están nuestros almuerzos listos Así que, primero lo primero Vamos a darle el pobrecito a Lucianita Y ya después como mi comida está bien calentita Después me la como yo Buen provecho Bueno, nada, terminé de fregar todo Estoy ahí escuchando entrevistas Ahora estoy viendo una colombiana en Italia Y bueno, nada Decidí que necesito un chocolatico Para, nada, mis amores Para tener, mmm Suavecito el chocolate Así que nada Voy a coger un chocolatico por aquí Vamos a ver Porque me gustan mucho estos que son de leche Voy a coger dos Nada, pero aquí tengo todo recogidito Por acá arriba tengo unos Unos bonos de descuento Quiero apagar todas las luces Luciana se está virando y virando No se queda quieta Después boto la basura Déjenme coger el teléfono Uy, 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 uy Quiero coger el teléfono Para poder ir a editar a la sala Les voy a mostrar cómo va quedando Y nada También quiero ir a ver El color Para comprar El color que quiero darle a la sala Muy bien Bien, le puse este mantelito A la mesa Ahí todavía está el espejo Le puse Esta A ver, déjenme ponerla aquí Esta duernita Puso aquí la azúcar Ahora les voy a abrir la cámara Esto Alejandro me prometió Que si puede Me lo quita esta semana Así que vamos a ver Si me lo quita Quiero comprar una alfombra Mientras Para poner aquí Donde está Estos eran unas llantas Como esta sala No lo utilizaban para nada Mis amores Es como que Para decirles Si estaba prácticamente abandonado Pusieron unas gomas De Como aquí en Rusia Lo que son las gomas Y eso de los carros Y entonces Le manchó el piso Entonces tenían alfombra En todo lo que era La sala Pero como a mí No me gustaban mucho Yo las quité Por aquí tengo el equipo de música Pero bueno Eso es una cosa Que no va a estar ahí Yo todavía Me faltan muchas cosas Por hacer Aquí en la sala Y más que Más que todo El papel Cambiar el papel Que es lo que nos preocupa Todo es poco a poco Nada me molesta Así que nada Voy a ver si Evito un poquito Antes que mi prima Venga A ver si salimos o no Porque no No sé Nada El coche lo tengo puesto ahí Como les dije Quiero editar un poco Como se ilusiona Me da tiempo para editar Tengo la computadora Puesta aquí Tengo la computadora aquí La otra Que pensaba que tenía que editar En la grande Pero no No va a ser así Porque Yo quería editar ayer No tenía cargador Para cargar la computadora Y mi prima me dice Bueno en mi casa Tengo un buen cargador Que a lo mejor te sirve Le dije Bueno ok Voy a tu casa Comía y ahí todo Que son agiagos riquísimos Entonces El cable nunca me sirvió Llegué aquí y le dije Alejandro Bueno Alejandro Una computadora Nueva que se compró Hace Creo que ya un año Y algo Ajá Un año y pico ¿Qué pasa con la batería? Cuando me dijo Julia No me quiero reír Para no faltarte Para no faltarte respeto Pero mi amor La extensión está desconectada Nos fuimos y yo Desconecté todo en la casa Y nos hemos reído Nos hemos reído cantidad Porque me dicen No quiero faltarte respeto Pero mi amor La extensión está desconectada Entonces dije Ok Dime que entonces Que la batería funcionó Porque días atrás Una semana O dos semanas No funcionaba tampoco Y había corriente en la casa Y probé Y los estomacorrientes Todo funcionaba No había problema ninguno Entonces Me dijo Sí, sí Todo funciona perfectamente Entonces nada Voy a editar Voy a editar Que tengo El video del mundo Para editar Hoy Tengo uno Dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete Como ocho O nueve videos Para editar Imagínense Así que no sé Si hoy podré salir Porque ya yo estoy vestida Y todo Yo quiero salir A buscarle las ropas A la niña Que la necesita Pero no sé Si adelante Uno o dos videos Entonces después Vaya No tengo apuro Tengo comida hecha Así que No tenga ningún apuro Nada Voy a comer Un chocolatito Ahora Y provecho Mis amores Como escuchan Estamos poniendo música Mi prima Llegó Hace un ratito Estoy guardando Un video Gracias a Dios Pero es la segunda vez Que trato de guardarlo Porque no se quería guardar Y voy ahora A ponerle A mi suegra A mi prima En unas agavitas Yo que plátano Pepino Y tomate Y nada Voy a ver Si se descojero También la carne De hoy Voy a comentar La cocina Mientras se guarda El video Voy a seguir editando Hoy quiero darle Buena la medición Por la noche Así que espero No quedarme a dormir Estamos dejando Para hacer una carnita Rápido Al está aquí Ya llegó a la casa Estoy cerrando aquí Para que no Haga ruido Ni nada Miren Esto fue De ahora De ahora Por ahorita Unos bistecitos Que saqué Una salchichita Y una ensalada Así como para gris Voy a estar Haciendo todo esto Aquí rápido Esas cosas locas Que miren a mi Y ahí está Lucianita Un poquitico De acertito Vamos a echar Unos poquitos De acertito Lucianita Vamos a buscar La brochita ¿Qué pasa? Si mira aquí ¿Qué pasa? Mira aquí Tu pescaíto Mami Tu pescaíto Está ahí Ella ya Tiene ya Como decimos Time Para dormir Espero que vean Bien ahí Ya voy a hacer A calentar Lo que es El congrisito Ahora Ale mismo Me ayuda A calentar Y Digo yo Diciendo a Alejandro Ahora yo estoy muy romántica Queriendo hacer carnita En el gris Después tengo que fregar El gris Este Pero bueno Hacer los vistecitos Voy a ponerlos por aquí En el gris Opa Lo vistecitos La plancha Cabellito Y después hago Las salchichas Ya esto Ya esto que apito Este uno La parte de abajo Estaba listo Ahí Y después pongo Las salchichas Buen provecho Mis amores Bueno y para terminar Todo ya recogido Hoy si fregué Todo recogidito Lavé el horno Por aquí lavé Está la tubaíta De Luciana Todo Recogí lo que más pude Alejandro me recogió La basura Puse también por aquí Paquete limpio Y nada Voy a ponerme a editar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video